Y ahí están los números 61 de posesión, 5 tiros, 3 oportunidades, eh Ojo a la primera parte Reaccionad a modo carrera de seguidores y subs Es buena idea, uno por semana Pues sí, podríamos hacerlo Quizá uno a la semana es demasiado, quizá uno al mes O quizá uno simplemente cuando haya varios que reaccionar Más que poner uno a semana, uno al mes Uno cuando haya, pues no sé, 10, 15 Para reaccionar Eso sí que podría ser más interesante Bueno, Silas, vamos a ver Silas, el pase, lo corto a la defensa Yo te envío 100 Joder Me lo creo Me creo que me envías 100 Ojo, esa... Fuera de juego Estamos haciendo un partido muy bueno Uno de los mejores partidos de este equipo A Bihich, el balón no va a llegar a Wamaniduka por muy poquito Igual que la segunda parte contra la internacional también ha sido muy buena Y ahí había bastantes suplentes Así que más mérito todavía Voy a ver si voy haciendo los cambios Que parezca un poco Zinedine Zidane haciendo los cambios en el 80 Está yendo un poco el tiempo en los últimos partidos Pero es que Entramos en este tiempo, que es más o menos cuando yo cambio Y no sale el balón fuera Y si no sale el balón fuera Yo no tengo poco carrera Así que no podría enviar nada Solo juego Soccer Manager Soccer Manager, un gran juego sin duda Soccer Manager Lo he quitado Dembélé Más cansado que Nico Williams Voy a quitar a Rabihich Para dar entrada a Richardson Y creo que voy a quitar a Wamaniduka Sí Thompson, es tu momento Vas a tener aquí tu minuto de gloria Alón para Richardson Deja para Tapsua, que está fuera de juego Richardson, lo tienes a dos metros y no estás viendo que está fuera de juego Ojo está de Tigre, que es buena Ojo que es buena Ojo, se queda libre Siempre hace la misma del pasecito Siempre hace la misma del pasecito Y del jugador que entra Que entra y Y que marca En el área pequeña Gol de Gignac Gol que Supone no ganar el partido Pero efectos clasificatorios No supone nada Seguimos siendo primeros Ahora bien, como ha marcado un segundo gol de Tigres Ya ahí sí que la liamos Ya ahí sí que la liamos Bien, Gómez Despeja Nico Williams Thompson que la da atrás Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Minuto 89 de partido Ni de coña Madre, pase, madre, pase Madre, pase Madre, pase Madre, pase No me lo creo No me lo creo Mira, menos mal que está puesto en una dificultad de mierda Y los delanteros rivales Hacen el gilipollas Pero de verdad Que me hubiese marcado dos goles Con un gol en el 89 Es para tocarse los huevos Es para tocarse los huevos muy fuerte En un partido que hemos dominado clarísimamente Y en el que Si no hemos marcado más Es porque no hemos estado acertados Manico va a ser la última Tiempo ya cumplido Ordóñez atrás con Gómez De nuevo Ordóñez Atrás Mololán Y el árbitro pita al final del partido Estaremos En la siguiente fase En el siguiente lo que sea De este Papayones Trophy Chicos Eso No iba a ser el gol de Tigres Bueno O sí No lo sé No sé si iba a ser el gol de Tigres o no Lo que sé es que yo no iba a dejar que Tigres marcase Eso sí que lo sé perfectamente No iba a dejar que Tigres me eliminase En un partido que habíamos dominado claramente Con un gol de 89 Para el tema de las plantillas y eso Quizá podríamos hacer un Un chat Dentro de Discord Que sea de De eso Para que enviéis vuestras plantillas Hay uno por cierto ahora Por si queréis hacer vuestros diseños de camisetas Para el chiringuito del estrecho Y también tenéis otro En el que podéis hacer Vuestro tier list De la plantilla del Real Madrid Es un directo que haremos Cuando acabe la temporada Yo pensaba que lo íbamos a hacer Después de la eliminatoria contra la Atalanta Al final el Madrid ha ido ganando Ganando, ganando Ahora mismo es líder de la liga Ha ganado el partido de la liga De cuartos de Champions Y claro La cosa con el Madrid ha cambiado Ha cambiado mucho ¿Viste lo de Lucas? Pues sí, Lucas se pierde Por lo que dicen Lucas se pierde lo que queda de temporada Es duro Es realmente duro eso Es realmente duro Le he dado aquí a ver los partidos Del Papa John's Trophy Para ver Cómo continúa esta competición Porque no lo sé Cork City Fulham Ronda 2 Ronda 1 ha acabado así Nosotros hemos acabado Líderes de nuestro grupo Después de ganar por 1-3 al Alaves Y de empatar con Tigres En un partido que deberíamos haber ganado Sinceramente Aquí ha pasado Sassuna Ha pasado el Brighton Sheffield United Betis Niza Offenheim Y PSOE Pero a mí me ha tocado el Fula ¿Cómo es esto? ¿Pasa el primero y segundo? Pasa el primero y segundo A ver si me entero Entonces yo ya estaba clasificado Sí Efectivamente, yo ya estaba clasificado A un perdiendo contra Tigres Bueno, hemos empatado Y hemos sido líderes Que el ser líderes nos ha permitido enfrentarnos a un segundo Osasuna e Ibar ¿Hay algún patrón? ¿Sigue esto algún patrón? ¿O es sorteo? Betis y Newcastle No sé si sigue algún patrón Y yo contra el Fulham Osasuna e Ibar Van en grupos seguidos Betis, Newcastle, van en grupos seguidos Pero yo me enfrento al segundo De grupo G, creo que esto es sorteo PSV, Wolfsburg Nada, nada, esto es sorteo Esto es sorteo, vale, pues de los segundos que había Me ha tocado el Fulham Un Fulham que nos ha pintado antes la cara en la liga En fin Vale, y Claro, y entiendo que Están los de la sección norte por un lado Y después los de la sección sur, ¿no? Vale Pues es que, no sé, me parece una tontería esto, ¿no? Se hacen grupos de tres Pero solo eliminas a uno del grupo de tres Quitas pocos equipos, realmente Quitas ocho equipos de la sección norte Y otros ocho de la sección sur Bueno, aquí estamos ahora Ronda dos Siguen quedando aquí Un montón de equipos De momento estamos divididos en norte y sur No sé si en siguientes Rondas va a seguir siendo así Pero es que aquí todavía quedan muchísimos equipos Quedan, son ocho por cuatro Treinta y dos equipos Quedan todavía Treinta y dos equipos Es decir, estos son dieciséis avos de final Estos son dieciséis avos de final todavía Después de pasar este grupo de tres Lo que quiere decir Que esta papaya es un trofe Y tiene Bueno, nosotros hemos pasado el grupo Ya veremos si eliminamos al fuera No tiene pinta O no Y ahora Toca continuar con la liga Toca continuar con un partido Contra Leeds y United Después nos enfrentaremos otra vez A Internacional En En la Copa Y ahí jugarán los suplentes, sinceramente En fin, jugarán los suplentes Están en noventa y siete a Ordoñez Moralán Van a quedar Van a quedarse ahí A Williams sí que lo quito Para dar entrada a Tapsoa Ahí la titularidad En disputa Y contra el Leeds y United De un gran rival Gran rival que me va Que me va a ganar Que me va a ganar Por mucho que esté vigésimo Me va a ganar Me va a ganar Son mejores que yo Mucho mejores que nosotros Vamos a partir igualmente A ver Yo no era el del tier list Hasta que se acabe la temporada Para Madrid Porque puede haber sorpresas Hombre, claro Yo por eso no lo he hecho todavía Todavía no lo hemos hecho Deberías hacerte una liga latina Hicimos una... ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos, tío? La superliga esta que hicimos Que usamos a River Plate Y cogimos equipos de... De Latinoamérica Se llamaba superliga latinoamericana Porque... Creo que sí Creo que el nombre era ese Pues... Ya hicimos esa serie Y bueno, pues... Pues ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo esa serie Sí, bueno Pero Jordi Lo de los puntos... Da igual si no los doy en el momento Los he dado hoy al inicial El directo y ya está Punto no, no Ni se pierden Ni vas a dejar de ganar los puntos Por... Porque termine yo el directo La predicción sigue... Sigue ahí abierta Y ya ha dado los puntos hoy al inicial Ojo, Tapsuva con Karamoko Karamoko El disparo rechazado Ahora es Ordoñez El centro Y sale a córner Estamos llegando a la Leeds Estamos llegando Superliga sudamericana, creo Yo creo que era latinoamericana, ¿no? Porque metí equipos de México también No, o sea La cuestión es que Ya hicimos una Superliga así No sé, a ver Podríamos hacer otra, claro Es que como poder Hay un montón de ideas de series Ya, lo que es un modo carrera Normal con un equipo Eso es algo que ya Este año no creo que vayamos a hacer más Hicimos los de inicio Madrid, Chelsea, Inter También después el Arsenal Que bueno, el Arsenal No era exactamente Un modo carrera normal Porque teníamos Unas condiciones de fichajes y tal Pero ese reto de Leritz Uy, guau, man y tuca Uy, no sé quién ha tocado No sé quién ha tocado Pero eso era gol, chicos Eso era gol Y no Eso era gol y no Superliga norteamericana Superliga americana Eh, se podrían hacer cosas Muy, muy interesantes Eh Superliga, res Todo el mundo Si metemos equipos De todos los continentes Menos Europa O sea, mirad Cómo está físicamente Lleeds, eh Yo creo que por eso Estamos siendo mejores Porque mirad Cómo están físicamente Están bastante mal Hemos tenido ahí varias llegadas Y se está salvando Por poquito Uy, ese balón Tapsoba Tapsoba Se duerme Tapsoba se duerme Tendría que haber estado Un poquito más rápido Para tirar ahí Y son los fichados Dos jugadores de allí Pues Pues mira El otro año Se hubiera un modo carrera Con el Eibar Desde el principio Eibar, qué pena, tío Volví a perder Ahí en Eibar Apunta Apunta Mucho a segunda Uy, qué combinación Guamami Que no llega, tío Que no llega Qué poquito le falta Nos estamos comiendo al Leeds El Eibar el año que viene Es una posibilidad Salvo Buffon Salvo Buffon Salvo Buffon Salvo Buffon Me llega a meter el Leeds Con los jugadores medio muertos Y me habría cabreado bastante Va Silas Atrás con Ordóñez Ordóñez Con Silas Y Silas Que marca, hijo Y Silas Que marca Y Silas Que marca Con un Leeds Que está muerto Mira los jugadores de Leeds Que están muertos Están muertos, tío Si el Eibar Si el Eibar desciende Y el año que viene Hacemos un equipo Con un Un modo carrera Con un equipo de segunda Será con el Eibar Si el Eibar desciende Y yo hago el año que viene Algo en segunda división Será con el Eibar Eso lo confirmo Desde aquí 300% Bueno, cambios para refrescar un poquito el equipo en ataque Vamos a ver si ganamos Si hacemos incluso un segundo gol al Leeds Porque es que físicamente está muy mal ¿Qué le pasa al Leeds? Preguntaréis a algunos No me lo creo Al Leeds Le pasa que ha jugado copa No ha hecho rotaciones Y el equipo físicamente está muerto Eso es lo que le pasa al Leeds Vaya pérdida Vaya pérdida Tapa en dado, tapa en dado, tapa en dado Ha tapado en dado Yo no he llegado a hacer nada Tapa en dado Pero tío Que no me puede marcar el Leeds Con los jugadores en medio muertos Que no puede ser esto No puede ser esto Pues yo pensaba que el Leeds Uno se iba a ganar Pero claro No sabía que estaba físicamente así Bueno, apertura de Mololán para Nico Sí, la vez que la deja de cara para O 100, O 100, O 100, O 100 Salvó a un Sleer Tampoco me puedo quejar Vos pongo a salvado un par de ellas Pero era muy clara O 100 Tío, era muy clara O 100 Fue bien ahora Fue a Richardson con Karamoko Karamoko Aguanta, deja Mololán atrás Se va a acabar esto El balón para Nico no va a llegar Tiempo de descuento Tiempo de descuento Árbitro Corta el pino vago Ahí está la combinación Salimos rápido Ojo porque eso era el segundo El árbitro decidido Al final del partido Ganamos al Leeds por 0 a 1 6 tiros 4 oportunidades de gol Y bueno pues El Leeds ha tenido sus cositas Ha tenido un par de paradas Importante en Buffon También una Meslier Y esa última jugada era gol Esa última jugada era gol Descarado Descaradísimo que eso era gol Ojo, ojo El jefe cogerá uno de cuarta inglesa Y con cantera de jugadores gratis Hará temblar al City Un Dark City Hostia, como molaría Hostia, como molaría Me ha gustado mucho el nombre El Dark City El Dark City, eh Ni ese de Spectres Ni hostias, eh El Dark City Hostia, me ha gustado el nombre Me ha gustado el nombre Lo voy a registrar ese nombre, eh Voy a registrar el Dark City Hostia, es el Dark City Me gusta, eh Me gusta Bueno Voy a hacer rotaciones, vale Me olvido ya de la FICA La FICA, bueno Listo, para el partido de antes Ya fuimos con los suplentes Ahora voy a cambiar a todo el equipo Habrá ni un titular en el campo Que descansen todos Después vamos a tener partido de liga Y la liga ahora mismo es prioridad Todos los suplentes al campo Me llevo a Me llevo a Bargari Me llevo a Rayleigh Eh Sí, y me llevo incluso a Dolan Venga, Dolan Sí Venga, vente Dolan A ver qué hacemos contigo Vale, pues Allá que vamos Allá que vamos Internacional Corp City Pasando bastante de la FICA Porque igual que la Papa John's Trophy Pues hombre Alguna posibilidad hay Porque son equipos de tercera y de cuarta Igual que la Papa John's Trophy Hay alguna posibilidad En la FICA En la FICA, sí No hay ninguna Espero Oye, ¿para cuándo un Just Chatting? ¿Cómo vais charlando? El otro día No sé si ayer o hace un par de días Apey me dijo de hacer un Un Just Chatting nocturno No No tenía muchas ganas, la verdad No tenía muchas ganas Pero algún día quizá me animo, ¿eh? Una noche así que esté aburrido y tal Igual enchufo y Y hacemos un vais charlando por aquí Hombre, si hago un Just Chatting Se llamará vais charlando Eso tenedlo claro Ojos a balón Thompson que recibe dentro del área No puede Pasar bien a Richardson Y acaba sacando la defensa de Internacional Pero la jugada no era mala No era nada, nada, nada Hemos tenido tres partidos muy seguidos Contra Internacional Pero aún no hemos ganado en Liga Que fuese el partido de Copa Hemos empezado perdiendo 0-2 Y parecía que el partido se iba a la mierda Y de repente hemos hecho una muy buena segunda parte Incluso hemos merecido remontar Pero se ha quedado el resultado en 2-2 Y ahora en ese replay Pues empezamos encajando gol Empezamos Val Llegando un poquito Pero encajando gol Es la primera que llega Internacional Es que antes era mitad defensa titular A mitad suplente Ahora es completa suplente Y eso Eso, amigos, se nota Con un Pfeiffer que No sé cuándo fue la última vez que jugó Y eso es malo Como Odriozola ayer Yo no recuerdo cuándo era la última vez que Odriozola había jugado Qué desastre Odriozola Odriozola es Anticompetitivo Odriozola no La lesión de Lucas es muy jodida para Madrid Porque No sé quién va a jugar No sé quién va a jugar el miércoles Y Valverde parece que tiene unas molestias Yo, mira Si Valverde se recupera bien Yo metía a Valverde de lateral o de carrilero Pero metía a Valverde Es que Odriozola, tío Es anticompetitivo Qué boquete Odriozola En la defensa Es que el Madrid Se planta en el anfil Con Odriozola En defensa de 4 Y el Liverpool El Liverpool podría remontar la eliminatoria Y podría humillar al Madrid En cuanto al resultado Es que es terrible Es que es terrible, tío Es que es terrible Perdiendo los 0 al Beseanso Una pena Acabo de encontrar una fórmula perfecta Para fichar más barato siempre Fichar agentes libres Si se intercambias por un jugador más dinero Ofreces menos el valor global del jugador que tú tienes Que quieras otro equipo Y te sale mucho más barato Que con cualquier otra fórmula Por ejemplo Lo de ofrecer 18 más Bertrand Por Cherky y Valor 74 Confirmado por mí El crack de modo carrera Hombre, esa jugada de los agentes libres Es un poco usar ego Un poquito ahí Aprovechar el buffer A mí me gusta jugar un poco más legal No haría eso Tom som ese disparo Atrapa Jairofarnias Portero internacional Un poco buffer Es un poco feo Es un poco feo eso Está bien como buff Pero es un poco feo Vamos a ver Nos quedan 25 minutos Esta contra Puede ser buena Arranca Tapsova 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 Tala Tala Tapsova Tala Tala Tío Cuando te puedas girar tanto Tapita o falta A poner Tapsova El centro no es bueno La defensa Pero recuperamos Juego 100 con Thompson Vamos a dejar para Richardson Ahora es Galvin ¿Y Galvin qué sería? Tío Cuando empiezan los jugadores A liarse tanto Intentar regatear a 2-3 jugadores No puede ser Tío Es soltarla Salvo al Tuve Minuto 76 El partido salva Al Tuve Voy a hacer cambios Bueno Pues no sé A ver qué pueden hacer Aquí los chavales estos Pero Rayleigh, Dolan y Vargaria Al campo A refrescar al equipo Con ataque Pero en 15 minutos Tiene mala pinta esto Tiene mala pinta No lo hago siempre Que lo sepas 6 de 10 Los hago así Joder No es poco Un 60% ¿Cuántos agentes libres Fichas tú? ¿Tú? ¿Tú? Siempre en los directos Cuando estamos fichando Siempre me dices Oye, busca agentes libres De no sé qué Con este filtro Y con no sé qué Y con no sé cuánto ¿Cuántas horas pasas Y en inglés Buscando agentes libres? Entre 7 y 14 Joder Ojo a esta Ojo a esta Ojo a esta Salvó al Tuve Otra vez Bueno Internacional Nos va a echar Y con todo el mérito Con todo el mérito De echarnos Pero bueno Vamos a ver si podemos marcar En la última jugada del partido Debe molestar un poquito Vamos a ver si podemos marcar En la última jugada del partido ¿Estoy fuera de juego? Sí, sí es fuera de juego Chicos Si hay fuera de juego Chicos Si hay fuera Si hay fuera de juego Y esto ya está Acabado Ahora va Te podemos marcar Me habría gustado marcar Creo que habríamos ido A la prórroga Porque esto ya es el replay No hay más replay de replay Habríamos ido A la prórroga Y los pronósticos Habrían molado Pero El equipo No ha dado para más Este partido Este partido Sí que se ha notado Que era el equipo suplente completo Y el equipo se ha caído Nos han hecho 10 tiros Nos han hecho 10 tiros Y han tenido 8 oportunidades de gol Más barato aún El bug del famoso euro O antes de acabar temporada Utilizar la de desviar El 100% al salario Renovar el contrato De un jugador Por ese importe Acabas temporada Y al inicio de la nueva Lo despides Así obtienes Un 300% De poder económico Sí Son bugs Conocidos ya ¿No? En el modo carrera Este de los intercambios Es un poco más Más nuevo Bueno chicos Llevamos aquí Una horita y media Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Yo creo que es un buen momento Para dejarlo Después de esta derrota Y ojo En puestos de playoff A ver A ver Estamos en puestos de playoff Sí Estar estamos Estar estamos Pero seamos realistas Va a decir 8 jornadas Casi la primera vuelta Completa Quedan 5 jornadas aún Pero siendo realistas No creo que acabemos ahí Mirad como está de igualado Mirad como está de igualado Es que el décimo tercero Es a 3 puntos Es que en una jornada Una derrota Me puede llevar A décimo tercero En la posición Me pueden pasar 6 equipos Con solo un partido ¿Estamos en puestos de playoff? Sí, vale Pero no 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 estamos para competir por esto Así que es verdad Que mira Es que entre el cuarto 30 puntos Y el décimo cuarto 24 puntos Solo hay 6 Solo hay 6 de diferencia Son muy poquitos Son muy poquitos puntos De diferencia Después de la tasa de ahí Sí que está desmarcado arriba 39 Feyenoord y Tigres Suman 33 Pintan bien Pero tampoco lo tienen Tampoco lo tienen super hecho Les queda mucho por ganar todavía Para asegurar sus posiciones arriba Por abajo Les le había su último 14 puntos 15 internacional 17 Watford 18 para Erta Fenerbahce Y Leeds United En fin Estamos en la séptima posición Puestos de playoff Pero queda mucho todavía Por recorrer Y no creo que acabemos ahí Lo que sí podemos hacer A alegrarnos Por estar en este momento ahí Y nada más Despedir Este episodio aquí Nos veremos la semana que viene Con más Superdica Espectral Con el Real Madrid Con los indomables Trinquito del Estrecho Eliminadores de Champions PSG Bayer Esa vuelta También del Liverpool Real Madrid Y Tendremos Cádiz y Real Madrid También en la Liga San Francisco Así que nada más chicos Espero que les haya gustado este directo Y nos vemos Seguramente mañana Con más Adiós Adiós ¡Gracias!